muy buenas estamos en un nuevo directo de skyrim décimo aniversario estamos jugando en xbox xx bienvenidos a todos tanto en twitch como si estáis viendo este vídeo por youtube ya sabéis en directo lo emitiremos siempre en twitch completamente este juego y bueno luego lo subiremos por partes en capítulos de una hora pues estarán subidos en en youtube vale estamos revelando lo inadvertido mientras iba de viaje a mi voz en busca de sínodo me he encontrado el comparto de tímido que me ha ayudado a enfrentarme de que el bastón de magnus se encuentra en la brindia esta información tiene que llegar de inmediato a samos en el colegio de invernalidad colegio de magos ayer estuvimos en un directo de cerca de tres horas con esta misión que nos teníamos pendiente nos hemos desviado un poquito de la misión de sangre de dragón busca información sobre mirar y demás vale entonces vamos a informar a samosar en el colegio de invernalidad a ver que nos dice y continuar la aventura vale se nos queda justo ayer en las puertas y no creo que dure mucho no me acuerdo pero creo que no dura mucho más la la misión del colegio de invernalidad vale yo sospecho de ancano habíamos encontrado el ojo de magnus y veis esto es no me importa lo que es lo quiero inactivo ya quiero saber lo que hace el ángel no sé lo que está aquí ancano está ahí dentro haciendo algo no sabemos que ahora estamos intentando te aseguro que me pagará con su cabeza lo que está haciendo ayúdanos a acabar con esto estamos lanzándole todo lo que tenemos en el antoje magia en el antoje magia que quiere hacer el antoje con juración no instrucción hacer congelación y llamas que es lo que hemos aprendido antes ahí está claro no hacemos nada vale 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 perdón ancano detén esto ya te lo ordeno no te acerques a él ¿estás bien? ¿puedes caminar? necesito que te pongas en pie estamos en apuros Ancano está haciendo algo con ese ojo no podemos detenerlo no podemos detenerlo logró reglándolo inadvertido creo que ha salido volando por los aires y puede que esté herido necesito que encuentres al archimago y que lo hagas pronto venga en marcha estoy bien solo necesito un minuto para recuperar el aliento busca Sabos vale vamos a buscar a Sabos a ver a ver que nos dice a ver si se encuentra bien y está muerto ¿qué ha pasado ahí? por los nueve ¿el es el responsable de esto? ¿el archimago está muerto? eso no es todo algo le sucedió a Ibernalia debe de ser algo que le hizo Ancano ve allí y asegúrate de que aquello es seguro rápido vamos buscaré a Mirabel para ver si podemos ponerle freno a este asunto mira, voy al archimago está muerto no me deja coger protege a la villa de Ibernalia vamos a ello ¿qué pasa? ¿qué ha ocurrido aquí dentro? ¿puede estar en peligro? echa un vistazo no creo que haya ninguna duda bajemos tenemos que hacer algo venga Arnie es necesario ellos no moverían ni un dedo para ayudarnos a nosotros nunca debería haber venido vamos a invocar el Atronach mejor conjuración el Atronach y de armas nos va a equipar ya la la espada voy a apagar la espada a eso que no tenga sitio vaga oscura te va a hacer la tontería ahí está ahí está qué no puede entrar de la espada está frustrante ¿cuál es el Atronach ha duradolo que he durado yo? Coración. Restauración aumenta a 35. Me había olvidado. Pero que los otros han muerto, ¿no? Son pochísimos. Le quito algo con la... Es que si gasto la magia tanto en locuración como en destrucción. Pero se han pasado, ¿no? Las anomalías mágicas de estas. No puedes pasar. 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 No. ¿Dos de 10? Sí, claro Dos de 10, dice Pues tienen que estar todas tocadísimas Porque ya hemos de dos de 10 Si el diablo está contento con los magos Joder, tío, esta no le quiero nada de vida Me estoy oliendo y me voy a hablar ya Esa es la que tomas una poción de magia ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tiene que ser la más tocha, ¿no? ¿Qué hace el pila? ¿Qué hace el pila? Seguro cargo Vale, ya. Vale. ¿Con los puños le da o qué? Vale. 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 Vale, ya. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Que venga su primo! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Sé un ninja! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! No me tenía que haber caído No me No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Yo tengo que quitarme eso! ¡Ah! ¡Que mía! ¡Me he bebé tío! ¡Que nivel que tenga actual puedo meterme ahí! No puedo creer que hagamos esto. Te imaginas la cara que tendré cuando volvemos. Sigues hablando como si estuvieras convencido de que encontraremos algo otro. Libros. Suspiración acuática hemos aprendido. Eh... La historia de este sitio es más que probable que todavía continúo. Esas me ayudan estas, ¿no? No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Pues... yo diría que no será bien... Sí... ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? No hace falta que haga lo de... Venga, me voy repartiendo ¡Ven aquí! Me limpio un poco esto Bien Creo que he quedado uno por ahí Y el dragon que sale A ese no le puedo dar, ¿no? A parte de la flecha Palmer que llevo de mierda Creo que no puedo hacerme Vamos a intentarlo Poción Resistencia al frío El amuleto es South Allen A ver qué me hace Me bajen 50 puntos O sea, bueno, pues desde el principio Pues ya me había andado Eh... Vale Esperación ¡Multurasión! 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 ¡MHHHH! َ if acompaña Aguantamos, 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 vamos a dar una poción de magia que nunca que se usaba también. Vale, vamos a hacer otra vez un Atronach, conjuración, prensa de llamas. Ahora cogemos otra vez restauración, curación. Tira, 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 tira. Está muerto, ¿no? Sí, va a quedar de pie. No ha quedado esto. Vale. Pues el dragón, no tenemos espacio en la mochila. Así que nada de nada. Vamos a repetirlo otra vez la secuencia. Salve, valiente ciudad de Kurovlimar, que en estas murallas pervivan para siempre. Que estos enemigos vean su majestad y que todo tiempe de contemplarla. Pero si no lo contamos. No se vea. Ya pensé que está el bastón más cerca. Aquí tenemos Hale todavía. Vamos a hacer lo que tú quieres hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Madre, que te parias! Toma, gata, tío. Aquí hay algo. Ya hemos de llamar, lo tenemos. Luego lo venderemos. Ven, ven. Bueno, si no vienes tú, yo no voy a ir. Va a caerme. Bueno, si no vienes tú, yo no voy a ir. A ver, soy un drago inquieto de estos de... de pacotilla. Pacotilla que al principio no me daban, pero bueno. Puta, voy a un buen mandoble. Este hombre... Este paseo... Ya. Me ha clavado bien ahí, eh. Hostia, vienen dos. Verdad, que no sea fácil. Me ha engañado. Me ha engañado. Ya vengo la escarcha esa. Son tres. Como si, engañados. Como si, engañados. Estaba a dormir. Estaba a dormir. Ya he visto sonar a los asoman, eh. Me voy a invocar a... Es un rollo. Está cambiando todo el rato los conjuros. A ver, tío. Tienes una cantidad de sitio a salir. Ojo de la escarcha. Ojo de la escarcha. Ojo de la escarcha. Qué puñetero, tío. Qué puñetero el de la escarcha, tío. No. Yo le hago un conjuro de llamas. Se全ca lo caro, pero... Aguantan los tíos, eh. Uitz. No quitarais nada al otro. ¿Qué es eso? Que de arriba me están dando los enemigos de mierda ¿Y se esconde? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? ¿Lo hemos liado? ¿Lo has liado, no? Fíjate que todavía viene a por mí, que todavía viene a por mí No sé si sea tan fácil, me voy a convertir desde el principio No respondes, ¿Acaso debo usar ese lenguaje gutural tuyo? Está de la genia, ¿eh? En los juegos con Casper los juegos se dan un poco más de... De respeto ¡Hala! Te veo ¡Uy! Me deprimo ¡Jajaja! ¡Pero la de golpes al escudo! ¡Ven aquí! ¡Joder, tío! ¡Hasta con la mierda la magia! Yo también me voy a poner la magia de... El fuego ¡Sí! Y otro, ¿dónde sabe, tío, ahora? Ven ¿Has regresado, Ahren, viejo amigo? Yo no soy tu amigo Ni quiero serlo ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es esa rueda? Ni se quema Pero Los enemigos como van de chetaos, tío Le he metido Ya no tengo magia Y es que está recuperándose Encima se recuperan, tío Y encima se recuperan Tengo ventajas para aumentar 4 También ¿Qué onda, huesos? Vamos a otra cosa Bueno Ahora vamos a subir de nivel ya enseguida Pero hostia Es que El troll este me quita La magia Sube poquísimo Me va a matar Y lo sabéis Y lo sabéis Puede Lo mejor dicho ¡Gracias! Martillo de guerra en el nórdico 17 El atrón no se lo puedo invocar, el atrón no se lo puedo invocar, lo puedo invocar, lo puedo invocar, lo puedo invocar, no, me ha visto tío, me cago en esta mano Dios ¿Pero invocar o no? Ahora sí 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 ¿Buscas terminar aquello que no pudiste? ¡Fa mierda! ¡Va a absoluta mierda! ¡Va a absoluta mierda! ¡Va a absoluta mierda! ¡Fa mierda! ¡Va a absoluta mierda! O sea, recupera a él también, tío. Esto es una mierda. Tira. Ya. Dejado el trollcito. Ah, hay un graciosete ahí arriba. Ah, hay un graciosete. Ah, hay un graciosete. Ah, hay un graciosete. Ah, hay un graciosete. Regresar arriba de la muralla No hacemos algo dentro, grabamos La foto, ¿también? Me refauta, patúa Conecord Conecord Oye, que está fuerte, ¿eh? Una broma. No, 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 no. No, 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 no. Eso lo quería ver lo que viene en el cofre. Armadura de placas enana, azúa, oro y el rubri en el. no no eres a la verdad y al día es que cosas que no se entiende el espíritu de forma dura la ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!